Hola mi gente de InviertenRD, nos encontramos en un nuevo video, señores, nos encontramos en uno de los mejores lugares en todo Bávaro, nos encontramos en Cortecito, y hoy queremos presentarte un proyecto de una y dos habitaciones caminando a la playa desde 150 mil dólares, así que si quieres conocer más, quédate hasta el final para que juntos descubramos por qué tienes que invertir aquí, recuerda suscribirte, darle like y compartir, y hermano, vamos para el solar, vamos arriba, vamos arriba señores. Hermanos, estoy enamorado de este proyecto, porque la gente siempre me dice, Javier, mira yo quiero apartamentos cerca de la playa, lo quiero que estén prácticamente económicos, porque esto para lo que hay en la zona, esto es sumamente económico, entonces hoy vamos a hablar de un proyecto que está a tan solo 450 metros caminando de la playa, ¿cierto hermano? Eso es así, vamos a traducirlo en minutos, vamos a decir algunos dos o tres minutos. Dos o tres minutos, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer, que luego que terminemos de explicar, porque nos encontramos ahora mismo en el solar, vamos ahí en el vehículo para que la gente vea cómo uno llega a la playa y qué tan cerca está de la playa. Entonces hermano, coméntame un poquito del proyecto para que vayamos interactuando, háblame un poquito de él hermano. Bueno, para comentarte un poco acerca del proyecto, el proyecto va a contar con 49 villas, va a tener un total de 287 unidades de apartamentos, los cuales se comprenden una habitación, dos o tres habitaciones. Bien, bien. Son edificios bastante modernos, un estilo minimalista, va a tener una piscina central, área de lo que es barbecue, área social, va a tener un bar, bar en la piscina, área de voleibol tipo playa, va a tener un minigolf, va a tener un sendero, área de ciclismo, donde la gente puede tener una conexión con lo que son las áreas verdes y todo lo que es el proyecto. Va a contar con una plaza comercial, el proyecto va a tener dos salidas, que estamos como, tú sabes que estamos en una ubicación estratégica. Correcto, correcto. Ayuda aún más, sería como un plus para el proyecto. Y tú sabes que la gente se preguntaría, Javier, específicamente dónde se encuentra el proyecto. Quiero darle una referencia que es muy importante para que cuando usted esté, vamos a ver si lo ponemos quizás en el Google Map, cuando estemos aquí hablando, nosotros estamos justamente frente al Palladium, ¿cierto? Al complejo Palladium. Frente a la pared del Palladium, está frente al solar, nosotros nos encontramos en el solar, la construcción va a comenzar entre marzo y abril del año 2023. Y algo importante que la gente debe de saber, usted se para hoy, pero no comienza a pagar las cuotas del inicial hoy. Usted la puede comenzar a pagar en marzo o en abril. Así que este proyecto trae una excelente oportunidad de inversión y las formas de pago están bien flexibles para que nosotros podamos obtener un apartamento aquí. Entonces, Joel, antes de comenzar a hablar sobre los precios y demás, háblame un poquito sobre el cortecito. Háblame sobre las zonas más rentables aquí en Punta Cana, que una de ellas son estas, pero son otras también. Y dime cuáles son las razones por las cuales hace que esta unidad o esta ubicación, mejor dicho, sea una ubicación tan idónea para un tema de inversión, para un tema de vivir, porque tenemos villas también, para un tema de retiro. Dime todo lo que tenemos por la zona, porque yo sé que tú conoces bien. Bueno, para hacerte un resumen y para que me puedan entender, el área de cortecito de esta zona viene siendo Downtown Bávaro. Todo lo que es Punta Cana, donde se concentran la mayoría de lo que son los restaurantes, bares, y estamos prácticamente a tres minutos de playa. Estamos en primera línea de playa, lo único que nos divide es una avenida principal, que es donde vamos a encontrar las zonas hoteleras, vamos a tener resorts, vamos a tener diferentes tipos de restaurantes, bares y diferentes tipos de comercio. Y ya luego estaríamos nosotros con este proyecto. Por eso es que Cortecito es una de las zonas más rentables de lo que es todo Bávaro-Punta Cana, porque te da fácil acceso, tanto a las autovías, o sea, que puedes desplazarse muy fácil en lo que es la zona. Tienes todo lo que es la vida nocturna, alrededor tienes lo que son los restaurantes, bares, supermercados, tienes centros médicos. O sea, prácticamente nosotros estamos, como decimos, en un punto estratégico. Tú sabes, hermano, que una de las cosas que más me gustó cuando yo vine al proyecto fue que mayormente nosotros transitamos por la avenida Barceló, donde se encuentran todos los hoteles. Pero luego, entonces vimos que también podíamos tomar el Boulevard Turístico del Este, que es el highway de aquí de Punta Cana. Así es. Llego a Bávaro, doblo a mano derecha y a tan solo cinco minutos, ya yo estoy aquí en el... Entonces tengo dos vías para yo llegar al proyecto. O llego de este lado, o llego de este lado. Entonces eso es algo importante para que usted pueda decidir. Entonces una también de las cosas es que el que llega, por ejemplo, imagínese que yo soy americano. Yo llegué, me voy a quedar en un apartamento Airbnb. Yo quiero tener todo cerca, que no tenga que tomar un vehículo. Entonces usted va a tener la playa, va a tener restaurantes, va a tener centros comerciales, va a tener supermercados, va a tener clínicas. Todo usted lo tiene próximo a este proyecto. Entonces vamos a hablar un poquito sobre el tema de las unidades. Vamos a tener unidades de una habitación de 62 metros. Correcto. Y dos habitaciones 84, ¿verdad? 84 metros. Entonces tenemos apartamentos de una habitación a partir de 150 mil dólares. Yo pudiese decir que esto es un apartamento cerca de la playa, barato. Sí. Porque para lo que hay en la zona, para usted tener un apartamento cerca de la playa, tiene que buscarse 250 mil dólares ahí, de ahí a ahí. Entonces si usted tiene un apartamento de 150 mil dólares, una habitación, hay algunos que van a tener jacuzzi, creo que es, ¿verdad? Sí. En el primer nivel. Entonces tenemos dos habitaciones a partir de 180 mil dólares y villas. Y óigame, ¿tú sabes lo que tú tienes? Porque hay gente que no quiere rentar, hay gente que quiere venir a retirarse aquí. Y dice, oye, a mí me gustaría tener una villa cerca de la playa. Entonces usted va a tener aquí una villa. ¿Cuántos son los precios de las villas? Las villas van a ser desde, bueno, el único precio serían 320 mil dólares. Todas las villas van a tener 320 mil dólares, vienen incluidos el tema de la piscina y tiene su pequeño patio. Entonces algo también importante mencionar es que los apartamentos vienen con estufa, con extractor y también con aires acondicionados. Señores, es tiempo de que usted pueda invertir. Entonces usted nos llama ahora mismo, llama Joel, me llama a mí. Tan solo con 5 mil dólares usted reserva, en 30 días completamos la separación y en marzo o en abril ponemos las cuotas para que usted comience a desarrollar los pagos mensuales. Entonces tenemos un excelente porque, por ejemplo, si uno comienza a pagar las cuotas en marzo o en abril, estamos hablando que tenemos aproximadamente unos 5 a 6 meses para usted hasta prepararse hasta para esas cuotas futuras. Así que señores, vamos ahora a ir a la playa para que la gente vea qué tan cerca está en la playa y allí terminamos el video. Recuerde suscribirse, darle like y compartir. Así que vamos arriba. Ok, mi gente, vamos saliendo del solar. Entonces ahora vamos, señores, camino a la playa. Vamos arriba. Señores, acabamos de llegar a la playa, ya usted vio la distancia que estamos del proyecto, así que hermano, cuéntame, dime, ¿qué te ha parecido la playa? No, no, excelente. Y como te había comentado, esto es una playa totalmente pública. Aquí tiene kilómetros y kilómetros de playa, lo cual puede disfrutar de este maravilloso paisaje como pueden ver ustedes detrás de nosotros. Así que si usted está buscando apartamentos de oportunidad con alto retorno de inversión, caminando a la playa desde 150 mil dólares, esta es la oportunidad tuya. Recuerda suscribirte, darle like y compartir. Y los números que aparecen en pantalla son los números los cuales tú nos puedes contactar para que juntos hagamos mejores inversiones.